Ismael Bernal, sociólogo y amigo de esta casa. Ismael, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte como siempre. Veíamos en esta semana imágenes que compartían colegas periodistas y medios de comunicación desde la provincia verde que denunciaban ciudadanos en las vías, en las avenidas de la provincia, la desatención por parte del gobierno a un mes de las inundaciones del pasado 4 de junio. ¿Cuál es la realidad actualmente en la provincia? ¿Qué es lo que está pasando con los ciudadanos que resultaron afectados por las inundaciones? Y finalmente, si hubo o no gestión por parte de las autoridades. Bienvenido, Ismael. Muy buenos días, Alex y Giseña. Gracias por el espacio, de nuevo por la invitación. Bueno, yo pienso que no es nuevo, ¿no? La población lleva desde la primera semana, luego de la emergencia, manifestándose precisamente por las condiciones, precisamente por la falta de, digamos, de las acciones para contrarrestar, ¿no? Para intentar mitigar el impacto que tuvo, digamos, la emergencia en ese momento, ¿no? Desde la primera semana la población se activó, estuvo sugiriendo también algunas medidas, por ejemplo, con respecto a la situación de la sedulación, ¿no? Mucha población perdió su documentación por completo, evidentemente, y esa fue la primera, digamos, observación que la población directamente dio, ¿no? Porque, claro, ¿cómo vas a hacer trámites, no? ¿Cómo vas a posicionarte en términos de recibir asistencia, de recibir ayuda, si no tienes documentación? Entonces, allí ya directamente la población fue muy clara. Luego, con el tema de los albergues, que se abarrotaron al tercer día de la emergencia, la población lo dijo, ¿no? Lo anunciaba, porque precisamente en Esmeraldas no es nuevo, digamos, como que suceden este tipo de catástrofes, entre comillas, naturales, ¿no? Que yo diría que son más bien unas catástrofes políticas, porque tienen que ver con el proceso de administración de lo público, ¿no? O sea, que tú no dragues el río, por ejemplo, tiene estas consecuencias. Que tú no construyas muros de contención, tiene también estas consecuencias, ¿no? Y luego también tienes, digamos, como el antecedente con respecto a Esmeraldas y la deuda que tiene el Estado con Esmeraldas, ¿no? Precisamente con este tipo de desastres ambientales y catástrofes naturales. Desde el año 98, por ejemplo, con el incendio de refinería, que provocó prácticamente el incendio de Esmeraldas, ¿no? El Estado no se responsabilizó. En el año 2016, que provocaron las lluvias en el primer trimestre de ese año, el desplazamiento de 16.000 personas. Y, sin embargo, el Estado tampoco respondió. Luego, en ese mismo año, en abril, en el terremoto de Pedernales, Moisneatacames y el Cantón Esmeralda fueron gravemente afectados. Sin embargo, el Estado, hasta hoy, hay gente que vive en carpas y que no recibió ayuda por parte del gobierno. El año pasado, que ocurrió un terremoto que no fue categorizado como terremoto por parte de las autoridades, sino como un sismo de magnitud muy grave. Y se desembolsaron incluso 5.2 millones de dólares para atender ese tipo de emergencias o de catástrofes en materia de vivienda. Y la población no recibió ni siquiera un estudio de suelo y tuvo que rehabitar las zonas cero, las zonas de riesgo y las casas quedaron totalmente inhabitables. Y, sin embargo, la población tuvo que regresar allí. Lo mismo ha ocurrido con las inundaciones. Hay población, de hecho, esa fue un poco la, digamos, también esta ira contenida, ¿no? Porque, claro, hoy es la segunda vez que población pierde sus viviendas. Precisamente porque el río se le ha llevado por segunda ocasión todos sus enseres, todas sus cosas, ¿no? Y eso es algo que parece que no se redimensiona. Ahora están utilizando el discurso de nuevo, ¿no? De que la población está sentada en zonas de riesgo, ¿no? O sea, cuando hay población que está legalizada y que pague impuesto predial al municipio de Esmeralda y, sin embargo, está siendo tratada como invasora de estos espacios, ¿no? No hay respuesta en ese sentido. Los albergues colapsaron. De hecho, gestión de riesgo ya cerró dos albergues. El albergue de Taviazo y el de Tierra Prometida. Con alrededor de 62 familias que quedaron sin conocimiento con respecto a su situación habitacional. No le dieron respuesta. ¿Y a dónde se fueron esas 62 familias, Ismael? Tuvieron que regresar a sus casas. Esa es un poco la lógica, ¿no? Siempre ocurre esto de que ocurre una catástrofe natural. Alhojan a la población temporalmente en las instituciones educativas, ¿no? Que no tienen las condiciones en términos de salubridad para sostener a la vida de las familias que están, digamos, alojadas allí. O sea, y es preocupante porque en función de, por ejemplo, las ayudas y los kits, si vemos los reportes de gestión de riesgo, Alexis y Liceña, que los invito a que le den un repaso, ustedes se van a morir del coraje de ver cómo el Estado está entregando migaja a la población, ¿no? Por eso es la indignación de la población. Por eso la población tuvo que incomodar incluso a otra población que intenta subsistir. Porque no nos vamos a engañar. En Esmeralda los márgenes de desigualdad y de pobreza con respecto a esta situación se van a triplicar, ¿no? Y eso supone también un incremento y un reincrudecimiento de la violencia. O sea, la violencia que ejerce el Estado, esa no se dice cuando se ubica Esmeraldas como la tercera ciudad más violenta del continente. Lo que se está diciendo es que Esmeraldas es una de las ciudades más desiguales de este planeta. Porque no puede ser posible que en nuestro espacio territorial, que está asentada la mayor refinería del país, que produce 110.000 barriles diarios de petróleo, ¿no? Del cruz extraído de la Amazonía, concentrando el 61% de la producción nacional petrolera. En pocas palabras, nosotros sostenemos la economía del Estado ecuatoriano, pero el Estado ecuatoriano no sostiene Esmeraldas. Los delitos ambientales, luego de la emergencia que hay, fue algo que no se dijo, ¿no? Que hubo un derrame a la altura del recinto por venir el roto, ¿no? Que hubo un derrame de combustible exactamente de diésel que contaminó el río Viche y que contaminó el río Esmeraldas posteriormente, porque están interconectados, digamos, ¿no? Bueno, la población que ya había perdido 12.000 animales que favorecían actividades agrícolas y ganaderas, recibieron de nuevo estas descargas de combustible, perdiendo más flora, más fauna, y directamente perder la oportunidad de poder subsistir mediante el río. Entonces, cuando nos vienen a hablar de esta cuestión, digamos, porque lo que están entendiendo las autoridades locales es de contener localmente la situación. No, esto es una situación que desde el primer día lo dijo la población. Esto superó la capacidad de respuesta de la población y de las autoridades locales, o sea, y no están siendo responsables con eso, por ejemplo, tampoco. O sea, no, las autoridades locales no han reconocido que la emergencia lo superó. Por tanto, es el Estado el que tiene que responder y el Estado no responde. Las dos visitas que tuvo el gobierno, por ejemplo, ¿no? En la primera, vino el gobierno con un cerco de seguridad, bloqueó la cuadra del Centro Comercial Multiplaza porque el señor tenía que ir a comer en KFC mientras la población se estaba muriendo de hambre porque no tenía alimentación, ¿no? Y detrás de, perdón, delante del Centro Comercial Multiplaza está un hospital abandonado. Hoy nuestros niños están teniendo infecciones dermatológicas, los mosquitos, porque la situación climatológica de Esmeralda, claro, es un caldo de cultivo para la reproducción de esta larva. Y en este sentido, pone de nuevo al gobierno central los intereses por delante, que fue venir a tomarse la foto y dejando a sus espaldas las prioridades, que era atender a la población realmente, ¿no? Y luego, en la segunda visita que vino, que entregó 12.9 millones de dólares, ¿no? Y dejó fuera de la ecuación a Muisne, a Tacames, Esmeralda y San Lorenzo. Entonces, cuando el gobierno intenta hablar de estas cosas, pareciera como que está entregando caridad, como que está entregando migajas. Y otro aspecto que quisiera yo mencionar, porque esto sí me parece como, lo digamos como que también parte de la indignación de la población compartida, ¿no? En este sentido. Y es que han hecho también un turismo de catástrofe. Han mercantilizado la necesidad de la población para las vísperas de elecciones y posicionarse en las campañas. Por ejemplo, vino aquí el candidato Jan Topic a decir que gestión de riesgo está trabajando, cuando gestión de riesgo estaba cerrando los albergues y no atendiendo a la población como se debe. Entonces, cuando vienen este tipo de cosas, cuando vienen este tipo de actores políticos a posicionarse en medio de una situación tan delicada, evidentemente están utilizando la emergencia como una moneda de cambio. Lo mismo quieren hacer, por ejemplo, también con el tema de la seguridad. Porque, claro, como han categorizado sectores y han categorizado personas, entonces quieren decir, por ejemplo, que en el sector 50 casas, como es una zona peligrosa, no. Entonces la ayuda no llega hasta allá. Y eso es preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se van a entregar las ayudas, no hay resguardo militar. No hay resguardo por parte de la policía. Entonces, evidentemente, si va a población sola, sin acompañamiento, a entregar ayudas, que ha sido, digamos, la ayuda más presente, ¿no? Ha sido población civil. De hecho, Prefectura de Pichincha, desde el primer día, entregó maquinaria para poder, digamos, solventar la situación, porque era evidente que la catástrofe había superado la capacidad de las autoridades locales. Entonces ahora quieren, digamos, como que tenerlo allí, aquí encerrado, ¿no? Como que solamente sucede en Esmeralda, cuando en realidad la situación tiene que ser atendida a nivel de Estado. Cuando, por ejemplo, el día de ayer el gobernador hablaba de, no, es que tenemos voluntarios para ir a hacer el censo recién, Alexi, Liceña, recién, es impresionante el nivel. O sea, la gente, ahora no le quieren dar el bono a la población, porque, claro, no tiene documentación. Ismael, a estos precisos instantes se está informando respecto a un incendio cerca de un centro comercial en Esmeraldas. No sé si usted tiene información al respecto. Sí, habitualmente, es que en Esmeraldas, por ejemplo, este tipo de situaciones son constantes, ¿no? Y las autoridades, de nuevo, o sea, me gustaría como, digamos, hacer hincapié en esta situación, porque actúan como si fuesen nuevos en el tema de la administración. Cuando se es esmeraldeño, cuando se habita en Esmeralda, se debe considerar la situación multifactorial de riesgo que tiene Esmeralda. Somos una provincia limítrofe, estamos de frente con el océano Pacífico, ¿no? Somos una provincia altamente sísmica, ya sabemos que nuestros sistemas hídricos colapsan, por tanto, deben estar claros cuando asumen esos cargos, pero no, llegan a esos cargos y lo que hacen es experimentar con la población, ¿no? Lo que no se dice, por ejemplo, es que el cuerpo de bomberos estaba limitado para el momento de la emergencia, ¿no? Lo que no se dice es que Cruz Roja también estaba limitado porque no tenía los recursos y el Estado no proporcionó las garantías y la población estuvo mucho tiempo sola y hasta el día de hoy lo sigue estando, o sea, quienes han acompañado realmente ha sido población civil, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nos despertamos con lluvias, con incendios, ¿no? Y claro, se empieza a desviar un poco, digamos, la tensión. El día de ayer llegaron, digamos, como que medianamente un acuerdo porque lo que le interesa realmente al Estado ecuatoriano es que no cierren la vía que conduce a refinería porque tiene una obsesión con el petróleo, ¿no? Entonces, claro, lo que interesa es sostener la cuestión del petróleo. Entonces, por ejemplo, otra cuestión es que cuando nos hablan de extraer las reservas petroleras de Asunid para poblaciones como Esmeralda, que es donde se refina ese crudo extraído, significa más abandono y menos procesos de compensación social, ¿no? Entonces, digamos, ese es un poco el escenario y es preocupante cada vez más porque estas iras contenidas, comprimidas en la población luego estallan, digamos, en escaladas de manifestaciones que luego no terren y que no van a poder ser controladas y si son controladas, son controladas con violencia porque algo que me llamó particularmente la atención ayer es que los primeros que estuvieron allí fueron los policías, pero cuando a la población la están masacrando, cuando hay ataques armados de aproximadamente una hora, las fuerzas de seguridad no llegan, pero claro, como estaban cerrando la vía de refinería, ahí sí llegan de inmediato y eso directamente ya nos está diciendo cuál es la preocupación del Estado, porque Esmeralda fue pensada sin sus habitantes y es de nuevo esa lógica, están instaurando esa misma lógica, digamos, ¿no? Ahora, hablamos del tema inundaciones y de esta manifestación del día de ayer que tiene que ver justamente con el abandono estatal, Ismael, pero a los problemas sociales que nos relatas que son obviamente muy preocupantes, se suma algo que también lo mencionabas en la respuesta anterior y es el relacionado con la seguridad, o sea, y en estos días hemos visto cómo mataron a un trabajador de la refinería y hemos visto cómo han asesinado al hermano de Carlos Tenorio también y vemos cómo se sigue matando a ciudadanos en Esmeraldas y la denuncia que acaba de hacer nuestro invitado es sumamente grave, o sea, cuando hay una manifestación ciudadana la fuerza pública aparece, pero cuando la inseguridad está tomada a las calles los últimos en llegar terminan siendo policías y militares, entonces, finalmente, ¿cuál es la respuesta que da? Hay un gobernador, Esfricson, Erazo, Ismael, y a propósito de este tema del turismo este de terror del que hablabas y que me parece terrible además que los candidatos estén tratando de sacar provecho, el mismo candidato al que se refería, Ismael, hablando específicamente del caso Esmeraldas, es el mismo que hace unos días fue a hacer un video en Chone, sobre el tema de los choneros y tratando de estigmatizar a una población tan digna como el cantón Chone en Manaví. Veíamos una foto de la prefecta Roberta Zambrano posando los días posteriores a la inundación con el gabinete de ministros muy bien engafados mientras la población estaba sumergida en el agua esas cosas además como las está interpretando las asumen ustedes los ciudadanos bueno desde el día cero la población fue muy crítica y afortunadamente en estos momentos hay digamos estos registros en términos de que la población misma se ha encargado de documentar este tipo de situaciones porque lo que hacían era llegar hasta determinado punto tomarse la foto entregar kits de alimentos y se acabó y la población quedaba sola intentando digamos recoger lo poco que quedaba de sus viviendas habitando en el lodo lo que no decían por ejemplo es que hay niños que quedaron en la intemperie hay niños que están recibiendo todos estos embates que están viviendo toda esta situación y están en una condición de vulnerabilidad hay personas de la tercera edad grupos de atención prioritaria como personas con enfermedades o con diversidad funcional entonces cuando vienen este tipo de prácticas porque coinciden lastimosamente Esmeralda con respecto a las catástrofes con respecto a las vísperas de elecciones siempre han coincidido entonces siempre se aprovecha este recurso de utilizar las emergencias como eso como una mercancía y no como un momento o como una oportunidad para realmente atender a la población por eso yo mencionaba en otros espacios que Esmeralda lleva atravesando con esto la crisis humanitaria se agudizó porque los márgenes de desigualdad de pobreza que ya abordean más de la mitad en pocas palabras el 52% de la población nosotros vivimos en condición de pobreza el otro 25% sobreviven en condiciones de extrema pobreza entonces pensemos en las personas que perdieron todo que no tienen en seres ahora se está hablando de entregar créditos cuando la población ni siquiera tiene documentos las brechas de endeudamiento el encarecimiento de la vida porque tampoco hay agua potable constantemente Esmeralda tiene que estar lidiando con todas estas situaciones que se conjugan en medio de la emergencia tenemos la violencia la falta de agua potable la falta de trabajo los niños que no están asistiendo a la escuela porque después de la pandemia es evidente que la cuestión de la educación virtual no funciona nuestros niños quedaron sin educación ayer precisamente Ismael ayer sobre ese tema precisamente perdón que le interrumpa ayer se analizaba la posibilidad de que algunos establecimientos educativos ubicados al sur de la provincia reciban clases virtuales forzados por la inseguridad obviamente y la violencia que se vive en ese sector de la provincia ¿se ha tomado ahí alguna decisión al respecto? ¿las autoridades educativas finalmente decidieron suspender las clases o no? no, el día de hoy se va a realizar una reunión por lo que por lo que tengo entendido ¿no? con las autoridades porque ese fue el acuerdo que se llegó ayer con las manifestaciones pero de nuevo y tiene que ver también con el tema de seguridad ¿no? cuando se habla de Esmeraldas en ese sentido están dos meses los militares los policías pero luego abandonan a Esmeralda lo cual ya ya da a pensar también que ellos están permitiendo que los grupos de crimen y de crimen organizados transiten en Esmeralda ¿no? porque no es no es digamos como casualidad ¿no? que estén que no se planteen mínimo seis meses para para permanecer en los establecimientos educativos en las en las zonas digamos determinadas como conflictivas en términos de que suceden los enfrentamientos no, sino que están dos meses y luego se van y dejan suelta Esmeralda por eso vemos constantemente estos brotes de violencia no estas escaladas que cada vez más van digamos cercando a la población a más miedo a más terror ¿no? entonces luego tienen que lidiar con tener que limpiar sus casas pero el discurso del gobierno es te están matando pero sé fuerte te inundaste pero sé fuerte no tienes agua potable pero sé fuerte ¿no? y te voy a dar un crédito entonces esas lógicas que anteponen el capital por encima de la vida humana lo que hacen es precarizar la vida ¿no? hay un proceso de precarización de la vida ¿no? que no pasa solamente por la privatización sino también pasa por la mercantilización de las necesidades y eso es lo que ha estado ocurriendo en Esmeralda las autoridades locales no entienden ¿no? no digamos no gobiernan con la gente sino gobiernan para la gente ¿no? y se posicionan con estos discursos de son la autoridad son la voz oficial ¿no? y sin embargo la población tiene que seguir esperando tiene que seguir aguantando entonces estas cosas son digamos como el escenario ¿no? para las manifestaciones porque con justa razón la población va a salir a manifestarse ¿no? entonces digamos ese es un poco el escenario digamos es triste es preocupante pero la población está allí esperando ¿no? la población está allí de frente está diciendo las cosas lleva manifestándose desde la primera semana de la emergencia porque la atención que ha recibido por parte de las autoridades del gobierno central ha sido totalmente precaria y totalmente parcial en eso no hay no hay digamos como puntos medios los reportes de gestión de riesgo lo dicen de hecho recién el día de ayer desde el día 29 de junio del 2023 subieron un reporte lo cual ya nos está diciendo que no se cumple ni siquiera un mes de reportes diarios y están desconociendo la situación de la población no la están tomando en serio eso es como el escenario muy amable Ismael se nos ha terminado el tiempo muchas gracias por contarnos la difícil situación por la que continúa atravesando Esmeraldas con la desatención absoluta por parte de las autoridades muchísimas gracias por habernos acompañado un abrazo Eliseña Alexis muchas gracias a usted Ismael Bernal sociólogo esmeraldeño que nos ha contado la situación que se vive en este momento en la provincia de Esmeraldas una situación demasiado compleja esmeraldeño que nos ha terminado lo que hacía que nos ha quedado en el momento con la desatención esmeraldeño que nos ha quedado la situación de la situación Gracias.